Báilame despacito, muévete lento, que tu movimiento haga vibrar mi cuerpo Que tu boca toque mis labios y que tus caderas me hagan sentir extraño Ah, nunca te había visto así, tú tan cerquita de mí Yo loco por tenerte y tú por tenerme rumbo al estasis Ah, haré que te sientas bien Ah, tú tienes deseos también, me conoces mejor que nadie Y sabes cómo complacerme, antes tú eras mi amiga No hay secretos para esconderte, siempre tan seriecita, nunca indecente Juegas con mi mente, siempre te tengo presente Y el deseo que tengo es báilame despacito, muévete lento Que tu movimiento haga vibrar mi cuerpo, que tu boca toque mis labios y que tus caderas me hagan sentir extraño Ah, nunca te había visto así, tú tan cerquita de mí Yo loco por tenerte y tú por tenerme rumbo al estasis Ah, 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 haré que te sientas bien Ah, 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 tú tienes deseos también Ah, 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 haré que te sientas bien Ah, 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 tú tienes deseos también Te hablas al oído, sueño sin proyecto Contigo yo me cito pero no te lo demuestro Para verme nunca, pones un pretexto Y siempre me llamo porque te gusta como yo te lo hago Tú sabes que yo soy el hombre que te hace vibrar El que te excita pa' que flote de placer Y que en la mañana te lo vuelve así Nunca te había visto así Tú tan cerquita de mí Yo loco por tenerte y tú por tenerme ronco al estasis Ah, 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 que te sientas bien Ah, aah, ah, 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 tú tienes deseos también Ah, 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 ah Ah, 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 tú tienes deseos también Yeah, en Beato, si eres magic, yeah Ya tú sabes quién es This is CBA Blast Music Produce MC Music DJ Urban Ventura Produce Artistas, cantantes, todo su talento en un solo programa, Rankeao TV Los artistas más rankeados se toman nuestro set, aquí están los cantantes invitados con todo el talento para el mundo en Rankeao TV Yeah, yeah, yeah A, Tiris, I, B, M Bienvenido, bienvenido Welcome, welcome, welcome Háblame de ti Gracias, gracias En primer lugar, darle las gracias a Dios por mantenernos con vida y respiración Y en segundo lugar, darle las gracias a ustedes por invitarme a su programa y darme la oportunidad de verdad, se le agradece mucho, muy lindo espacio Sácanos de una duda, porque este chamaquito tiene un flow de viajero, señores Mírenme la pinta, bajó duro como es Tú no eres de aquí, ¿verdad que no? Nativo, dominicano, 100% Oye, qué grasa pesada con la que bajaste, de verdad que sí Entonces eres de Bonao, pero estás radicado ¿dónde? Estamos en Santo Domingo en realidad, pero somos cibaeños, cibaeños, cien por cien Oye, talento, talento del cibao duro Saluda a la gente de La Vega, Bonao Por acá nos informan que hay muchos talentos en Bonao Bonao es una ciudad próspera y principalmente en el ámbito artístico Yo no me he ido a Coconut a Bonao y de ahí para atrás Tú ves, es que este hombre es un corrupto Dime, dime, dime Le gusta la bebida Los dos es la corrupción, bebida No, no, ¿cómo que no? Yo te he quitado, yo soy un flag que he hecho ya Un saludo muy especial a mis villanos y mis villanas de Bonao, de verdad Qué bueno saber que de esa tierra tenemos este gran talento Y háblanos un poquito de esta nueva, esta producción que acabas de lanzar, este tema Veo que hay una excelente logística detrás de ti Nos alegra muchísimo Gracias, gracias Esta producción se llama Éxtasis Como el nombre del tema promocional que fue el que acabó el entrevista a la hora Dime, ahí va de corrupto tú Pero Mel, por Dios Ahí lo vive, lo vive Éxtasis Éxtasis ¿Por qué ese nombre tan provocador? Dime, Mel Habla Ese nombre en realidad se le dio a la producción Porque estamos tratando de hacer una música que excite a las personas A consumirla A vivirla, a sentirla Sí, a sentirla Que se identifique cada persona con cada uno de los temas que se están trabajando ¿Quién compone las canciones? Mi asesor y yo Es un equipo Estoy trabajando ese tema Chequéame eso, a ver qué le falta, qué hay que ponerle Eso es muy importante Que el equipo se mantenga en eso ¿De la mano de quién estás trabajando? Porque vuelvo y te digo, Melvin Solamente hay que ver la producción La línea gráfica A ver si me pueden pasar por acá, Melvin Para que nuestro público pueda ver La calidad, el profesionalismo Con el cual se está trabajando Este proyecto musical De un artista con carpeta De verdad que Para que sepa A mano pelado Porque aunque usted esté Santo Dios Y ese veneno El productor está acabando No, o sea Yo siempre he dicho, Melvin Y te lo digo a nuestro artista invitado Cuando decidan hacer algo Un proyecto musical O cualquier cosa que decidan Hacerlo bien hecho Con calidad Con profesionalismo Y más en esto En el ámbito artístico Hay que tener calidad Por encima de todo Porque así mismo te miden Como artista Entonces te felicito Porque el equipo de trabajo Que está detrás de ti Está haciendo una excelente labor Miren acá Definitivamente Son éxitos Que se vienen augurando Y de la mano de Estás trabajando De la mano de En Beato Blast Music Ventura Production Son la gente que se encargan De los audiovisuales El sonido Tu imagen La producción Mi imagen Colóquenme las redes sociales Por favor Y los números de contacto De Sí, estamos activos Mi fanática Por favor, claro Claro Ah, ok ¿Cómo se llama el tema Que viene, por ejemplo Que vamos a disfrutar Aquí en escenario Y también a nuestros Televidentes Que están ahí detrás De pantalla En casita Ese tema es Un tema con el cual Se va a identificar Mucha gente Se llama Fantasía sexual Ay, por Dios Pero Repítelo otra vez Que lo repita Dale, dale Se llama Fantasía sexual Pero no es algo Que en realidad Tú se vas a quedar Wow Es algo No me dejo Torra No es marero ¿Cuál es tu fantasía sexual? Dios ¿Quieres sentirla? ¿Quieres vivirla? ¿O quieres disfrutarla en vivo Aquí en Rankeado TV? Las tres, las tres Oye Continúa con nosotros Ey, bien En este escenario Dile tú Ey, bien En vivo En Rankeado TV Fantasía Artistas Cantantes Todo su talento En un solo programa Rankeado TV Los artistas Más rankeados Se toman nuestro set Aquí están Los cantantes invitados Con todo el talento Para el mundo En Rankeado TV Me asomo en el balcón La calle me llama Me ofrece una aventura más Para saciar mis ganas Me perfumo en el cuarto Me dirijo a la nave Ella me espera ahí Y yo tengo la llave Y nos desplazamos por la ciudad Mientras ella me tocaba Creando mi fantasía sexual Y nos desplazamos por la ciudad Y nos desplazamos por la ciudad Mientras más lugares visitábamos Pedíamos más Ja, ja, ja Entre copas y alcohol Y el rugido de un motor Despertamos como dos fieras Nuestra fantasía sexual Mientras ella me tocaba Yo me desesperaba Acariciaba la palanca Con su mente malvada No necesitamos cama Nuestro carro fue el motel Creo que con ella en mi nave Lo volveré a hacer Quiero que se repita Esta noche de desenfreno Mientras yo te lo hacía Tú devorabas mi cuello Y nos desplazamos por la ciudad Mientras ella me tocaba Creando mi fantasía sexual Y nos desplazamos por la ciudad Mientras más lugares visitábamos Pedíamos más Ella es una diosa Y no la diosa canales Ni imaginar para que la compare Que su movimiento está lleno de fuego Pero a la vez es salvaje Ella sabe cómo hacerlo Encima de mi nave Y de mi fantasía Ella es la dominante De hacerlo en mi macerat Y se ha vuelto amante Tomamos un espumante Y se hace más interesante Aumenta su lujuria Cómo acelera mi máquina Máquina Mientras mi motor ruge Ella cambia de táctica Y nos desplazamos por la ciudad Mientras ella me tocaba Creando mi fantasía sexual This is the end Black Music Vamos a una breve pausa comercial No te muevas Ya regresamos La primera pausa comercial Y nos desplazamos por la ciudad 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 Y nos desplazamos por la ciudad